Los gobernadores de Morelos, Michoacán, Tabasco y Nadanro hicieron un llamado a unidad del PRD y exigieron piso parejo para la renovación de los órganos de dirección del partido, así como para la definición de candidaturas y políticas de alianza rumbo al 2018. Estamos a tiempo para construir un gran acuerdo nacional para establecer las reglas democráticas que permitan las nuevas bases de un régimen político con gobiernos fuertes de amplio consenso democrático. Piso parejo y reglas claras para decisiones internas y distinguirnos de aquellos que resuelven las cosas a partir de una decisión unívoca. Los autodenominados gobernadores progresistas exigieron que el INE sea la autoridad encargada de llevar a cabo el progreso democrático de renovación del partido y las candidaturas del PRD. Fortalecer la vida institucional, renovando democráticamente mediante el sufragio libre de los afiliados, los órganos de deliberación y ejecutivos establecidos en los estatutos. Para plena garantía de transparencia y equidad, insistimos en que sea el Instituto Nacional de Elecciones quien organice y lleve a cabo dicho proceso electivo. La dirigencia nacional del partido de la Revolución Democrática se renueva en agosto de 2017.